Alza los ojos y mira hacia los cielos La grandeza que yo vato Dios creó No es para qué ahora tú pecares Contra el cielo, tampoco contra Dios ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Adán, ¿por qué te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto A mí me engañó ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Adán, ¿por qué te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto A mí me engañó Por cuanto has pecado Estás destituido de la gloria de Dios Yo a ti te dije Adán, que no comieras Adán, que no comieras Adán, que no comieras Del árbol de la ciencia Que había puesto allí ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Adán, ¿por qué te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto A mí me engañó ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Adán, ¿por qué te escondes? La serpiente que pusiste en el huerto A mí me engañó